En esta oportunidad el tema de los procesos de implantación de su experiencia en Cataluña. Vamos a conocer el libro blanco, los conceptos generales del nivel gobierno. Vamos a tener oportunidad de conocer la guía y el manual de implantación BIM que ellos han elaborado y va asociado a un caso de infraestructura de una entidad gestora de obra pública en Cataluña. Es una aplicación concreta y va a hablar sobre el mandato B también que tienen en su región. Con ustedes, don Francisco. Ahora toca que expliquemos un poco cuál ha sido, yo creo que es un tema también interesante, ahora tomando un café, pues hemos estado conversando del tema, cuál ha sido el proceso de implantación del BIM en Cataluña. La verdad es que el proceso de implantación BIM en Cataluña ha sido bastante rápido. Las primeras actuaciones de alguna administración pública en Cataluña se remontan al año 2013-2014 y como he explicado antes, desde hace una semana es obligatorio en todas las obras públicas del gobierno regional de Cataluña. Aquí tenemos la portada, tenemos unos ejemplos de proyectos y obras en ejecución que ya se han hecho, que se están haciendo en BIM. Haciendo una breve historia de la implantación BIM en Cataluña, como he dicho, algunas administraciones, algunos entes públicos ya en el año 2013-2014 hicieron alguna cosa, pero a nivel así un poco organizado y un poco más global. La historia del BIM en Cataluña, podemos decir que nace con un simposium que organiza anualmente el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparajadores de Cataluña, BIM Academy y Building Smart, el capítulo español de la Asociación Internacional Building Smart, que es el Europea BIM Summit. El Europea BIM Summit es un acto importante a nivel internacional, básicamente europeo, en el que se presentan las novedades del sector BIM a nivel internacional. Cada año se dedica a un país que viene y nos explica cuál es su experiencia. Yo creo que es un tema interesante porque da a conocer cuál es el estado del arte en el resto de países y eso también ayuda a los profesionales o a las empresas del país a hacer un esfuerzo para incorporarse a ese grupo. En el simposium del año 2015, que fue el primero, se firmó, se consiguió que, la organización del simposium consiguió que se firmara un manifiesto BIMCAT Barcelona, en el cual se decía que el entorno BIM, basado en la colaboración y la transparencia de todos los agentes, configura un nuevo paradigma del sector y se decía que la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, juntamente con Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, Infraestructuras.cat, que es una empresa pública, que es la que gestiona todas las obras de todos los departamentos, de todos los ministerios del gobierno regional. Y en vez de gestionar cada departamento sus obras, le encarga a una empresa pública la elaboración de los proyectos y de los diseños y de la ejecución de la obra. Incluso ahora le encarga el tema del mantenimiento de la operación. Y firmaron una declaración en la que apostaban por este cambio de modelo, por esta manera de trabajar en BIMCAT, y ahí empezaron a dar sus primeros pasos. Fruto de este... Esto fue en febrero de 2015, que se aprobó este manifiesto. En ese momento, el decano del Colegio de Aparejadores, que es el patrono del ITEC, de la Fundación ITEC, de la que somos nosotros, se dirigió al ITEC y dijo que esta iniciativa que hemos hecho aquí, como el ITEC es muy representativo y muy transversal de todo el sector, creemos que deberíamos desde el ITEC montar un grupo de trabajo, una comisión, para impulsar todas las actividades BIM en Cataluña. Y en marzo del 2015 se constituyó el grupo de trabajo que se llama Comisión Construimos el Futuro. No quisimos ponerle BIM en el nombre, porque pensábamos en que lo que íbamos a definir era una nueva manera de trabajar, que no tenía que ser solo BIM, sino que debíamos de pensar cómo debía ser el futuro de la construcción. Y por tanto le pusimos este nombre, Construimos el Futuro, en el marco del Consejo Asesor de la Fundación ITEC. Del patronato, en el ITEC, depende de un Consejo Asesor, y ese Consejo Asesor organiza comisiones de temas que puedan ser de interés. Y esta comisión tiene más de 50 miembros, aquí tenemos los miembros que formamos parte de esta comisión. Y desde el año 2015 estamos trabajando en grupos, estamos divididos en tres grupos de trabajo. Un grupo de trabajo debate y habla de temas de normativa y de marco legal. Hay otro grupo de trabajo que habla del tema de procesos. Y otro grupo de trabajo que habla de tecnología. Y los tres grupos de trabajo tienen vida propia, después hay una asamblea plenaria que va aprobando las conclusiones que se van haciendo los grupos de trabajo. Como he dicho, más de 50 instituciones públicas y privadas. Esto es una representación, o sea, supera la representación del patronato. El patronato son 25, 26 entidades públicas y privadas. En esta comisión ya estamos incorporando a otras 25 instituciones públicas y privadas, fundamentalmente de ámbito regional catalán. Integramos el grupo de trabajo BIM que había nacido en el Europeo, BIM Summit. El grupo de separación de la Universidad y el mejor que todos sean el ITE y que funcione dentro del ITE. Representadas las administraciones públicas, los profesionales, las empresas, las universidades, los centros tecnológicos. Todos los agentes, en la línea de lo que se está haciendo también aquí en Perú, me consta, que estáis interviniendo los diferentes agentes en el tema de las reacciones de normas o de planes estratégicos. Creo que es muy interesante el que sea una tarea colaborativa en la que cada actor pueda aportar su punto de vista. Y la primera temática a abordar por la comisión fue la introducción y la construcción de nuevos procesos colaborativos contemplando el ciclo de vida completo con especial énfasis en BIM. Y aquí empezamos a trabajar. Definir acciones, responsabilidades, procesos necesarios para la implementación de los procesos BIM en el sector. Y por tanto acabar teniendo un mandato BIM. Un mandato BIM que ya es una toma de decisión, es decir, oye, hemos avanzado, tenemos esto, ahora hacemos un mandato BIM que ya es que lo oficializamos y se dice que el BIM ha de ser obligado y ha de ser una metodología de uso común, en este caso pues en Cataluña. Bueno, al estar lógicamente en un mundo cada vez más globalizado y creer que es necesaria una buena coordinación, pues también una de las cosas que hicimos es que la comisión que se generó un poco con posterioridad a nivel de Estado español, que es la comisión ESBIM, pues varios miembros de la comisión Construimos el Futuro nos integramos también en esa comisión y compartimos, digamos, las cosas que hacemos en una comisión, la trasladamos a la otra y lo que escuchamos en la comisión estatal pues también la trasladamos a la comisión, digamos, regional. La asamblea plenaria de octubre de 2015, la asamblea pues aprobó lo que era el objetivo de la comisión, disponer un documento que identifique el conjunto, o sea, un primer objetivo que era disponer un documento que identifique el conjunto de acciones necesarias, las responsabilidades para realizarlas y el proceso que conduzca de forma ordenada y consensuada entre los diversos agentes hacia la implementación de los procesos BIM en el sector y puedo orientar la toma de decisiones que formen parte de un futuro mandato BIM. Y bueno, con este objetivo nos pusimos a trabajar. En julio de 2015, seis meses después de la Constitución, cuatro meses después, cinco de la Constitución de nuestra comisión, se creó en Madrid esta comisión que digo que es BIM, que forma parte del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. Aquí tenemos los integrantes de toda una serie de ministerios que están incluidos en la comisión, AENA, que es el gestor aeroportuario, ADIF, que es el gestor ferroviario, RENFE, que también es gestor ferroviario, una serie de asociaciones empresariales que están por aquí, algunos colegios profesionales, y después una serie de AENOR, que es una empresa certificadora, ITEC, INECO, que es una ingeniería, Correos, toda una serie de empresas, bueno, un poco también una mezcla de instituciones públicas y privadas que estamos trabajando en el tema. Al ser un grupo, digamos, evidentemente el tamaño del Estado español es mucho más grande y es mucho más complejo todos estos procesos, y el ritmo de avance de esta comisión ha sido un poco más lenta que lo que hemos podido hacer en Cataluña, porque al tener un tamaño más reducido, pues las cosas son más sencillas y las tiramos adelante de una manera más ágil. Los objetivos de las comisiones BIM eran impulsar también un mandato que acelere los objetivos de la implantación BIM, definir la estrategia de implantación, plan de acción y una hoja de ruta, fortalecer la capacidad del sector público en la aplicación de BIM y fomentar la interoperabilidad entre herramientas como garante de libre acceso a la tecnología. Bueno, siguiendo con el proceso temporal, calentario, estamos hablando ya en febrero del 15, marzo del 15, julio del 15, septiembre del 16, en Cataluña se constituye una nueva comisión, en este caso interdepartamental. Las comisiones interdepartamentales tienen una característica y es que solo forman parte de ellas miembros del gobierno o de la administración catalana, no pueden intervenir gente, digamos, externa, privada. En este caso es un grupo exclusivamente de altos funcionarios de diferentes departamentos de la Generalitat de Cataluña que se propone organizar cómo han de implementar el BIM a nivel de la administración pública catalana. Objetivo, es este que hemos dicho, estudio la evaluación de la implantación de una metodología de trabajo virtual en tres dimensiones BIM, en la obra pública y en las obras de edificación, promovidas por la administración de la Generalitat de Cataluña y su sector público que recoja toda la información para operar en todo su ciclo de vida y en particular durante la elaboración y la gestión del diseño, la reacción del proyecto, la dirección, la ejecución de obra y su gestión, así como su mantenimiento y conservación. Como veis, siempre estamos dando vueltas en este caso lo mismo. Y en este caso, en septiembre del 2016, empezó esta comisión a trabajar con las siguientes funciones. Analizar la viabilidad de implantar la metodología de trabajo virtual en tres dimensiones en las obras de edificación y obra pública de la Generalitat de Cataluña. Identificar ventajas e inconvenientes que se pueden derivar de la implementación de esta metodología. Muy importante también analizar y ver qué inconvenientes puede tener para afrontarlos e intentar evitarlos. Estudiar y evaluar las diferentes plataformas y softwares existentes en el mercado. Elaborar y proponer un plan para implantar esta metodología de trabajo virtual. Determinar las obras que se tienen que aplicar a esta metodología de forma prioritaria. Proponer las adaptaciones que se tienen que llevar a cabo en los procedimientos de la evaluación de proyectos, de ejecución de obras durante su gestión y mantenimiento y conservación. Describir la nueva organización de los agentes que intervienen en todo el ciclo de vida. Y redactar, si ocurren, modelos de documentación técnica para la licitación y posterior adjudicación de los contratos. Estas eran las funciones que se le asignaron a esta comisión interdepartamental en la cual, he dicho que nosotros no formamos parte porque no podemos ser miembros, porque son solo altos funcionarios, pero sí que nosotros junto con algunos, otros dos o tres agentes, digamos, hemos sido invitados a participar en muchas de sus reuniones para aportar nuestros conocimientos. En junio del 2017, seguimos avanzando, la Comisión Construimos el Futuro, la que está dentro del Consejo Asesor del ITEC, la de las 50 y pico instituciones públicas y privadas, presentó un documento. Este documento que era Introducción de procesos colaborativos en la construcción, 88 pasos hacia el BIM, elaborado por la Comisión Construimos el Futuro. Este documento lo podéis consultar, está íntegramente en la web de ITEC.es, lo podéis consultar. Es un documento, digamos que, bueno, pues aquí lo que hacíamos era, lo que se hizo fue un trabajo colaborativo realizado durante cerca de dos años, orientado a la definición de un camino de transición que permita al sector de la construcción evolucionar la forma en la que ha venido operando hasta la actualidad para ir a hacer unos nuevos procesos que le permitan conseguir mayores cotas de calidad y eficiencia. Alínea de lo que he explicado en la ponencia anterior. El camino de transición se ha diseñado alrededor de siete áreas temáticas que contienen 88 opciones específicas que involucran a todos los agentes del sector, tanto desde la perspectiva pública como la privada. Aquí tenemos un poco el esquema de lo que llamamos nosotros la hoja de ruta de la implantación de BIM en Cataluña. Aquí tenemos un esquema en el que definíamos el punto de partida y el punto de llegada y los siete ámbitos de actuación. ¿De acuerdo? El primero de ellos es, lo definimos como alineado. Aquí lo que se trataba era de promover el compromiso de las instituciones públicas, de los agentes del sector y del mundo académico en la promoción del BIM de manera ordenada. ¿Y a dónde queríamos llegar? Pues a que tuviéramos un apoyo amplio de la industria, con el compromiso total del sector público, el sector profesional y el mundo académico, generando una demanda extensa y consistente por parte de los clientes. Entonces, el segundo ámbito era acompañar. Elaborar y dar recomendaciones para la creación de modelos, protocolos, instrucciones técnicas y bases para facilitar y estandarizar el uso de BIM, que ya empezamos a hablar de qué es realizar y estandarizar. Y el escenario deseado es el uso de software compatible con formatos abiertos de intercambio de información, certificación de estándares rigurosa y definición de los intercambios de datos y protocolos. El tercero era educar. En este ámbito, lo que se preveía era definir necesidades formativas en los distintos recorridos curriculares de modo que permitan diseñar los programas educativos que fomenten la adopción de las competencias básicas de trabajo en entornos BIM a los estudiantes. Y el objetivo al que queríamos llegar es disponer de programas educativos y formativos integrados en todos los niveles educacionales y profesionales. El punto del ámbito 4 de trabajo, facilitar. Lo que se pretendía era definir e implementar entornos de proyectos colaborativos que faciliten la adopción del BIM y el objetivo a obtener era disponer de modelos de trabajo colaborativo de forma que su aplicación sea el método habitual y predominante de la actividad en el sector de la construcción. El siguiente punto, muy importante también, evaluar. Establecer y aplicar indicadores que permitan evaluar el nivel de madurez en la aplicación del BIM y su impacto en las administraciones públicas, agentes del sector y el mundo académico. Y el objetivo era obtener evaluación continua de la madurez de la comunidad apoyando su auto-evaluación y el esfuerzo de evaluación comparativa. El sexto ámbito es la mejora continua. Aquí pretendíamos establecer mecanismos de seguimiento a la transición del sector en la aplicación de los entornos BIM para facilitar la adopción de los medios de mejora necesarios y el objetivo a alcanzar era la predisposición de los agentes del sector en la aplicación de la mejora continua como herramienta para alcanzar su propia eficiencia tanto individual como colectiva. El séptimo ámbito de trabajo era el efecto tractor. Impulsar la realización de proyectos piloto en entornos colaborativos utilizando metodología BIM de los que se deberán difundir las experiencias aprendidas al sector y queríamos llegar a disponer de un conjunto relevante de experiencias evaluadas homogéneamente que muestran las mejoras prácticas a los agentes del sector. Y por último teníamos un último ámbito que era el de armonizar que era prestar atención a las mejores prácticas e iniciativas que se lleven a cabo a nivel global, nacional e internacional para compartir y armonizar los procesos y resultados. Y esta era la hoja de ruta que teníamos definida a nivel catalán. De esas 88 acciones que se llegaron después de un proceso, digamos, o sea, las primeras reuniones de trabajo salieron ideas para hacer 500 acciones. De esas 500 acciones se fueron, digamos, agrupando porque eran similares, etc. que también se fueron priorizando, se hizo un calendario, se calendarizaron las acciones y los procesos y ahora estamos en fase de ir desarrollando. Hay unas que ya van avanzadas porque no todas las tiene que hacer la comisión, sino que hay muchas cosas que las pueden hacer otros agentes que por su cuenta van haciendo estándares, van haciendo guías, van haciendo manuales. Eso ya no sirve, ¿no? Ahora mismo lo que estamos haciendo es, los trabajos en los que estamos ahora más inmersos de una manera más fuerte, es en elaborar una guía de trabajo colaborativo. Que sería como es, lo que estamos intentando hacer es diseñar o definir o escribir una guía que sirva, no que sea, entre comillas, un guía burros para que cualquier administración pública coja esa guía y la aplique, sino una guía que dé instrucciones de cómo elaborar los documentos propios de cada cliente. Es decir, cada cliente que tiene sus particularidades tiene que analizar cuáles son sus necesidades BIP, cuáles son sus necesidades operativas y a partir de ahí tiene que desarrollar unos documentos que definan a sus interlocutores qué es lo que ellos quieren, ¿vale? Pues nosotros lo que estamos desarrollando es un documento que le dé directrices de cómo actuar para poder hacer este tipo de documentos. O sea, nosotros siempre intentamos hacer documentos marco, muy genéricos, que den una serie de pautas para que los diferentes agentes del sector puedan hacer su trabajo de una manera más fácil, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos haciendo ahora, es una guía de trabajo colaborativo y es una guía de relación de manuales. Es lo que estamos ahora mismo trabajando. Y seguimos, vamos a un ritmo lento porque los recursos de los que disponemos son muy limitados y vamos, pero vamos avanzando, ¿eh? Con voluntarismo pues se va también avanzando. ¿Qué es lo que decimos en este documento? Pues que necesitamos estos nuevos procesos para la nueva construcción. El sector de construcción se encuentra ante la necesidad de llevar a cabo una transformación profunda y que eso por tanto tiene unas exigencias, porque tenemos unas exigencias crecientes en calidad de producto construido, en sostenibilidad técnica, económica y social y por tanto en conseguir una mayor eficiencia en toda la actividad. Y sobre todo visión de ciclo de vida completo. Los cambios que se proponen, esto es muy importante también, tienen dos polos principales de atención. Uno son las personas y otro es la digitalización. Y ponemos las personas porque este proceso evolutivo hacia las formas de colaboración exige mucho de las personas, dado que deben realizar un cambio de mentalidad importante. Sí, o sea, básicamente la manera nueva de trabajar basada en metodologías colaborativas, BIM, BIM, etc., lo que supone es un cambio de mentalidad. Si no hay ese cambio de mentalidad, usaremos herramientas, usaremos módulos 3D, haremos muchas cosas, pero no estaremos sacando el máximo provecho de esta nueva manera de trabajar. Por tanto es muy importante la atención a las personas en intentar reducir esa resistencia al cambio, en hacer esa tarea de convencimiento de las personas que tienen que implementar esto para que realmente entiendan que es un tema positivo, que aunque le dé un poco de pereza inicialmente formarse, hacer cosas y tal, que al final va a tener una serie de beneficios que le van a reportar a él personalmente y profesionalmente que sean mucho mejores y esta tarea es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, y el tema de la digitalización, pues no vamos a extendernos porque ya no hemos hablado más las veces. Bueno, aquí volvemos, bueno, aquí es lo que me he explicado antes, gestión íntegra de proyectos, el BIM y BIM como los conceptos fundamentales en los que se tiene que aprobar esta... Seguimos avanzando en el calendario, el anterior era de julio del 2017, ahora aquí hay un lapsus de tiempo en el que no hubo ningún entregable o ningún documento así digno de mención. Bueno, por medio hubo dos o tres de empresas que después hablaré, pero a nivel de estas dos comisiones, o de la interdepartamental, de la Generalitar, o de la comisión Construimos el futuro del ITEC, ahora volvemos a... Después de haber hablado del documento de los 88 pasos, que es el, digamos, el desarrollado por el ITEC, ahora pasamos al libro blanco sobre la definición estratégica de la implementación del BIM en la Generalitat de Cataluña. ¿Vale? Este es el documento, también lo podéis ver en la... Tanto en la web de la Generalitat de Cataluña como en la web del ITEC. Es un libro, es un documento que también lo coordinamos nosotros. Aquí no vamos a decir que fuéramos los redactores únicos, porque esto fue un trabajo colaborativo muy interesante entre seis o siete profesionales contrastados del sector, que nos íbamos reuniendo y íbamos elaborando todos estos documentos, íbamos, digamos, contrastando opiniones y mejorando. Ahora explicaré también la manera de trabajarlo y de hacerlo, que fue yo creo que muy interesante. La sociedad, lo que dice en los preámbulos del libro, es que la sociedad demanda a las instituciones públicas un uso eficiente de los recursos, con niveles de calidad crecientes y la construcción no es ajena. A escala internacional la experiencia acumulada de la apuesta por el cambio de modelo del sector, basada en lo que hemos convenido denominar BIM, más allá del significado estricto de la sigla. Esto hace referencia a BIM, metodología más que a BIM, tecnología, ¿de acuerdo? Por este motivo, la Generalitat de Cataluña, sensible a estas exigencias, quiere iniciar un proceso que conduzca a la implantación de esta metodología de trabajo, no sólo para obtener mejoras en su funcionamiento interno, sino para hacer patente la apuesta por el cambio y obtener un efecto ejemplificador, tractor, de otras administraciones y del mundo privado. La Generalitat desarrolla este libro como arma también para convencimiento del resto de agentes y del sector privado de que se debe sumar al carro del BIM. Este es el índice del libro blanco, para la entrada, un capítulo 1 de introducción, donde hablamos de la motivación, de cómo se estructura el documento. Un capítulo 2 que habla del estado actual. Este capítulo 2 es muy interesante porque es un capítulo que se hizo no en base a los conocimientos que podíamos aportar nosotros, sino que lo que hicimos fue una encuesta a los funcionarios de la Administración Pública Catalana, en la cual le pedíamos que respondiera a una serie de preguntas. Fue una encuesta online que hicimos. Entonces aquí lo que intentábamos saber es qué conocimiento de BIM tenían, qué perfección tenían de BIM, que no es lo mismo que el conocimiento. Una cosa es lo que saben y otra cosa es lo que creen que saben o que piensan que es. Qué oportunidades de mejora, muy importante, qué oportunidades de mejora ellos veían que podía aportar o por lo que habían oído le podía aportar BIM, para saber también cuáles sean los vectores en los cuales había que incidir, porque eso son, al final cuando una persona te dice cuáles son las opciones de mejora y tú le presentas un documento en el que le hablas de eso, es mucho más sencillo que lo asuma como que eso es un buen documento para que él pueda trabajar. Y por tanto creemos que es importante y los objetivos de ello. Después hicimos en el capítulo 3 un trabajo de identificación de potenciales de mejora en eficiencia y ahorro. Entonces aquí hablábamos de la normativa, el marco contractual para la introducción del BIM, hasta dónde se podía llegar o hasta dónde se puede llegar con el marco legal actual, qué es lo que podemos hacer en BIM con el marco legal actual y en un futuro ya veremos qué modificaciones reglamentarias normativas se tienen que hacer para sacarle el máximo provecho a esta manera colaborativa de trabajar. distribución de responsabilidades, transferencia de información entre fases y agentes, procesos, tecnología y los roles del BIM. Después teníamos importante también la fijación de objetivos generales específicos a nivel institucional, difusión y sensibilización interna, formación, aquí se definía qué tipo de formación o cómo se debería organizar la formación bien a nivel de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, capacitación del personal de la administración, capacitación de los proveedores de la administración, importante, e inclusión del BIM en la formación. Un poco lo que hemos hablado en alguna ocasión, la universidad en España tiene muchas rigideces y aún no se han incorporado de hecho la formación BIM a los planes de estudio. Se hacen cosas bien, pero se hacen cosas bien como asignaturas optativas, como parte del proyecto de fin de grado, de fin de carrera, etcétera, pero cuesta bastante la adaptación de los planes de estudio. Se está trabajando en ello, pero la modificación de un plan de estudios no es un tema trivial. Después tenemos un punto 5 de determinación de acciones para el logro de los objetivos, es decir, para conseguir estos objetivos qué acciones debemos hacer. Volvemos a separarla también a los mismos puntos, institucional, difusión, formación, desarrollo, legislación, estandarización, etcétera. Y después aquí, determinación de los procedimientos de evaluación y mejora. Esto en temas BIM es muy importante, en temas BIM y en temas BIM, es siempre establecer indicadores para poder evaluar la marcha. Es muy importante cuando estás en estos procesos de cambio, definir indicadores que te permitan saber si vas por un camino, si vas retrasado, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante también en estos temas de BIM. Después establecer un programa de implementación, consideraciones generales, planificación de las acciones, después aquí por áreas temáticas, áreas temáticas que hemos visto antes, institucional, difusión, formación, legislación, ámbito técnico, proceso y efecto atractor. ¿Cuáles son los pasos siguientes a dar? Y después, bueno, todo un anexo, que es el anexo estadístico de la encuesta. Los datos básicos de la encuesta, bueno, es un documento de 100 páginas, muy genérico, muy de declaración de intenciones, porque con el libro blanco lo que se pretende es eso, es simplemente hacer como un plan estratégico, definir el objetivo a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? A partir de aquí, otro paso que dio la Generalitat de Cataluña, es en diciembre del 2018, aprobó un acuerdo de gobierno para que decía que, o sea, se determinaba que todos los contratos, o definía a qué contratos se les debía aplicar la metodología de trabajo virtual y colaborativa en tres dimisiones conocida como BIM. Aquí ya veis que se va repitiendo todo este tema de... Aquí se quiere, perdón, aquí se quiere, no se habla de trabajo colaborativo solo, no se habla, sino que quiere que se aparezcan palabras como colaborativo, virtual, 3D, ¿vale? Y se define y se dice aplicación obligatoria en todos los contratos de obra civil y edificación, concesiones de obras y concursos de proyectos promovidos por la Generalitat de Cataluña y su sector público. Cuando habla del sector público se refiere a los entes públicos, a las empresas públicas que dependen, que son 100% del gobierno regional, ¿vale? de importe superior a los 5 millones de euros. Los departamentos y sus entes públicos, además, dice, podrán exigir BIM aunque el valor de la obra no supere este importe. Es decir, para los más de CIM no hay discusión, obligatorio todo el mundo. Para las de menos de 5 millones, entonces, cada empresa pública, cada departamento puede definir en un pliego de condiciones que exige BIM o que no. No es que no lo pueda exigir, sino que es potestativo de cada empresa, de cada departamento. La estandarización de la metodología BIM será la que determina la comisión interdepartamental. Es decir, en este caso, devuelve la pelota a la comisión interdepartamental para que defina el tema de estandarización. Y ahora lo que se está elaborando son una guía y un manual que se publicará, yo creo, el mes que viene, en los cuales ya se define unos pasos más precisos de cómo deben ser esos pliegos, esos modelos BIM, etc. Eso ya lo hablaremos ahora con un ejemplo práctico de una empresa de la genital que ya se ha avanzado en este proceso. Y el uso de la metodología BIM no puede suponer discriminación. Esto es muy importante también, es un tema que también me habían preguntado en alguna cuestión aquí en estos días. El uso de la metodología BIM no puede suponer discriminación para licitadores. Ha de ser compatible con los productos informáticos de uso general, ha de utilizar el formato abierto IFC y no debe suponer restricción de acceso a los operadores económicos. Esto hay que hacer, lo que pasa es que esto es fácil decirlo y esto es difícil hacerlo. Si tú esto lo decides y lo dices así, pero después no ayudas al sector a que todos entren en la metodología BIM, pues al final sí que estás generando una cierta, digamos, no discriminación, pero bueno, estás generando dos clases de empresas, ¿no? Las empresas que han hecho los deberes y que pueden presentarse a este tipo de proyectos, las empresas que han hecho los deberes no pueden presentarse. Entonces aquí hay que ver también cómo la administración pública puede ayudar al sector para que se vaya adaptando y para que se vaya introduciendo en esta manera de trabajar. Aquí en Cataluña, por ejemplo, una de las obsesiones que tenemos en el ITEC es intentar que no queden o que queden fuera de esta manera de trabajar cuantos menos profesionales y cuantos menos empresas mejor. Entonces intentamos hacer cosas que creemos que pueden beneficiar esa integración. Por ejemplo, lo he explicado también esta mañana en una reunión, lo primero que tiene que hacer un despacho de arquitectos en ingeniería que quiera hacer diseños en BIM, aparte de tener el software correspondiente y el hardware correspondiente, es fabricarse su propia biblioteca de objetos, porque no existen bibliotecas de objetos genéricos comunes. No existen. Hay muchos objetos de marca, pero son de marca y en los proyectos públicos normalmente está prohibido poner un proyecto con una marca determinada. Bueno, si cada despacho por su cuenta tiene que elaborar una biblioteca de objetos para poder empezar a trabajar, pues resulta que le va a dedicar una cantidad de horas, que es una cantidad de dinero, importante. El ITEC que ha pensado, si esa biblioteca de objetos la hacemos nosotros y la ponemos a disposición del sector, estaremos compartiendo unos costes que los incurriremos una vez y estará a disposición de los profesionales, de las empresas del sector que pueden, a través de nuestra base de datos, pues coger esa biblioteca de objetos. Como además BIM es permanentemente abierto y por tanto tú el objeto cuando lo coges lo puedes editar, pues no es que estemos imponiendo nada, simplemente estamos dando un objeto que después cada uno lo puede, digamos, personalizar como crea y una cosa que sí que estamos ofreciendo porque creemos que es buena es un sistema de estructuración de la información dentro de los objetos definida por nosotros que creemos que es la más adecuada. Entonces eso, pues hace posible que no nos lo cambien. Si no lo quieren cambiar, también lo pueden cambiar. Pero nosotros recomendamos efectivamente que no lo cambien. Bueno, y por último, lo que es muy importante, aplicación desde el 11 de junio del 2019. Por tanto, desde hace una semana que en Cataluña, pues todos los proyectos que se liciten de más de 5 millones de euros, tanto de edificación como de ingeniería civil, es obligatorio el uso de metodologías BIM en fase de diseño y en fase de obra, de ejecución de obra. Ahora vamos a pasar aquí a un par de ejemplos. El nivel de desarrollo de los documentos, nosotros siempre pensamos que el primer documento debería ser un plan estratégico, libro blanco, llámese como se le quiera llamar, pero donde se definen unos objetivos muy genéricos de país, de región, al nivel que se quiera hacer. Siguiente paso es definir una guía, ¿vale? En este caso estamos viendo la guía BIM de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, que es una empresa pública, ¿vale? Y aquí se definía, esta guía ya es de mayo del 17, por lo tanto ya tiene ahora mismo dos años. El propósito de la guía es facilitar unas directrices abiertas y compartidas que permitan asegurar la consistencia de los procesos desarrollados en un entorno colaborativo, basados en modelos BIM constituidos por objetos y que serán utilizados por los diferentes agentes que intervienen en cada uno de los diversos tipos y fases de los contratos gestionados por infraestructuras.com. La guía persigue garantizar la fiabilidad de la información que se utilizará en la gestión de los contratos mediante las aplicaciones BIM específicas para cada fase. En definitiva, la guía de BIM de infraestructuras quiere fijar unas pautas para utilizar la metodología BIM como canal de traspaso de información y comunicación entre los agentes que intervienen durante todo el ciclo de vida de infraestructuras. Aquí ya queda claro el grado de definición que tiene. No es un grado de definición muy concreto, pero sí que ya va concretando un poco más los temas. Si miramos un poco el índice de la guía, pues tenemos que hay un apartado que se refiere a consideraciones generales, por qué implementar BIM, propósito de la guía BIM, el ámbito de aplicación, el equipo de dirección BIM, aquí define ya en infraestructuras que habrá un equipo de dirección BIM para cada proyecto, define cómo sería ese equipo de dirección, etc. Segundo punto es el proceso BIM en infraestructuras, descripción del proceso BIM, especificaciones del proceso BIM, roles y responsabilidades BIM, responsable BIM del contrato, se define quién será responsable BIM de cada contrato, coordinadores BIM de disciplina, que en cada disciplina habrá un coordinador BIM, o sea, ya se empiezan a definir toda una serie de procesos o cómo se deben de organizar los procesos dentro de una metodología BIM o un contrato BIM. Entorno colaborativo de ejecución del contrato BIM, también son otros apartados. Modelos BIM y usos del modelo, tipos de modelo, para qué se usan los modelos, características de los objetos del modelo, etc. Estándares de modelado, sistemas de clasificación, nivel de definición de modelo... O sea, que ya vemos que empezamos a definir ya más en detalle cómo queremos que sean nuestros modelos. ¿De acuerdo? Esto sería la parte de la guía, que como digo, se elaboró en mayo de 2017. Con esta guía empezaron en infraestructuras... Bueno, ya previamente había hecho alguna obra piloto, sin guía y sin nada, un apego, una aventura pura, ¿eh? Entonces, con esa experiencia, pues se fueron captando una serie de conocimientos, una serie de experiencias que permitieron elaborar esta guía. Después de esta guía se siguieron haciendo una serie de pilotos siguiendo la guía, y un poco más tarde, en septiembre de 2018, sacó el manual, que es el siguiente escalón del grado de definición. Para que os hagáis una idea, la guía tiene 30 y pico páginas, el manual ya tiene 150. ¿Vale? O sea, vamos ahí a definir... Aquí en el manual ya empezamos a definir cosas ya... ¿Vale? Es un desarrollo de la guía, ¿vale? Y considera infraestructuras, considera necesario establecer un conjunto de especificaciones, formato manual, que facilite la aplicación de la metodología a los agentes con responsabilidad en el desarrollo de sus contratos. ¿Vale? Estas especificaciones tienen la intención de constituir una base mínima y compartida que permita conseguir una estructuración de la información sólida, que permita el trabajo colaborativo entre todas las partes interesadas, siempre siguiendo el esquema del formato abierto IFC. Objetivos del manual. Monitorizar el seguimiento del desarrollo de los proyectos. Aquí ya se estandariza de una manera tal que esa estandarización permite monitorizar el seguimiento porque todos los proyectos seguirán la misma pauta, las mismas características y por tanto será fácil monitorizar. Segundo, controlar los aspectos de calidad, coste, sostenibilidad y seguridad de las obras. Tercero, gestionar aspectos generales del mantenimiento de la operación. Aquí ya se está definiendo, ya se está pensando que este activo que vamos a construir después lo vamos a operar y lo vamos a operar utilizando la metodología de IFC. Aunque ahora mismo no se haga aún. Y cuarto, evaluar e informar sobre la evolución de las infraestructuras a nivel de la Generalitat de Cataluña. Bueno, y estos serán los... Entonces aquí ya si miramos el índice de la guía, perdón, del manual, pues ya aquí ya entramos en detalles. Si antes definíamos el proceso BIM, ahora definimos especificaciones del proceso BIM. Requerimientos de los modelos, requerimiento de los objetos de los modelos, requerimientos de la información que han de contener el modelo, nivel de detalle geométrico, nivel de información, denominación de objetos y características, nomenclaturas, principios básicos de modelado, posición y orientación del modelo, integridad espacial, integridad dimensional, integridad material. Bueno, ya empezamos a desgranar y a definir muy bien cómo queremos que sean los modelos. Requerimientos tecnológicos, software, retorno común de datos, rendimiento de los sistemas de información, requerimientos de los entregables. ¿Qué documentos vamos a pedir en cada contrato que nos entreguen? Y que sean documentos establecidos y precisos, que no sean que cada uno nos pueda entregar lo que quiera. ¿Cómo quiero el modelo? ¿El modelo me lo dan en formato nativo? ¿El modelo me lo dan en IFC? ¿Cómo me dan el modelo? Pues todo eso está definido en el manual. E incluso, por ejemplo, a la hora de definir los entregables, denominación, qué carpetas y qué ficheros, y cómo les llamo a las carpetas de los ficheros, para que no haya dispersión, para que haya una estructuración, para que haya una estandarización de todos esos datos, para que los podamos tener, cuando infraestructuras pueda tener 200, 300, 500, 1000 proyectos, sepa cómo buscar la información de una manera fácil, porque las carpetas las tendrán denominadas de la misma manera y sabrán la carpeta tal qué información contiene. Si no somos estrictos en esta manera de trabajar y cada uno le ponemos nombres a las carpetas de los ficheros diferentes, al final es un caos y es muy difícil saber dónde podemos buscar la información. Bueno, como veis, pues tiene un grado de, digamos, de desarrollo mucho más elevado. Estos dos documentos, guía y manual, en este caso no lo podéis encontrar en el, es que es una empresa, no lo podéis encontrar en la web del ITEC, lo podéis encontrar en la web de infraestructuras.car. Tiene un pequeño inconveniente y es que de momento no lo han traducido al castellano. Y por tanto, está solo inversión en catalán. Pero bueno, con un poco de esfuerzo se debe ser bien. Y ahora vamos a ver un poco experiencias que esta propia empresa, esto es gentileza de ellos que nos han pasado la información. Esta es la primera prueba piloto que se hizo BIM de proyecto y obra, ejecución de obra en catalán. Es un instituto de educación secundaria, Lluís de Recasense, Monís de Rey. Aquí estamos viendo dos fotos o dos pantallazos del modelo. Bueno, este es el modelo completo. Después tenemos un modelo de estructura. Este es el modelo de estructura. Después un modelo de instalaciones. Y después el modelo de arquitectura. Los tres modelos federados componen ese modelo. Este es el modelo global. Como veis, era un primer modelo, no era tampoco un modelo con un grado de definición muy virguero, pero bueno, es ya una primera aproximación. Y esta es la obra ejecutada. Esta es la obra ejecutada ya que se inaugura, pues yo creo que hace un año. Y aquí ya vemos, izquierda realidad, el centro es modelo, derecha vuelve a ser la realidad, pero vemos que realmente hay parecido en una cosa con otra. Otras pruebas piloto que han hecho en infraestructuras. Pues estamos hablando aquí en pabellón en Tarragona para los Juegos del Mediterráneo. Esto también forma parte de lo mismo. Una estación de metro de la línea 9. Aquí tenemos una estación de metro. Esto es un edificio, una residencia de ancianos en Tarragona. Esto es una obra de remodelación. Esto es una obra que existía ya. Esta es la fase de remodelación. Bueno, toda una serie de... También temas de ingeniería civil. Aquí veis que hay también una zona de... En este caso, de una urbanización y de un paso inferior. Bueno, toda una serie de... Total, 147 proyectos ya tienen ejecutados. Como pruebas piloto. Esto ya superarás por los pilotos. Esto ya empieza a ser serio. 147 proyectos con un presupuesto de más de 500 millones. Que ya esta empresa de la Universidad de Cataluña los ha desarrollado con metodología. ¿De acuerdo? Y ahora mismo se está trabajando en más escuelas. En este caso es la maestra Andreu de San Juan de las Avalesas. Esto sería el modelo. Esto es el estado de la obra actual. De la misma sala. Esto sería otra aula. Y el estado actual de la misma aula. Donde se pueden ver. Pues realmente pues que... Que es una representación bastante fiel del modelo de la realidad. ¿Vale? Ahora entramos en temas más de ingeniería civil. Esto es una estación de metro. La estación de Jaume I en Barcelona. Esto es una estación de la línea 9 del metro. Es una línea de metro que está hecha con tuneladora. Es una línea de 53 kilómetros. Que está ahora en fase de ejecución. Esto es la otra estación. La estación también de la línea 9. La estación Fock. Este es el túnel de tuneladora. Es un túnel con 14 metros de diámetro. Tiene la peculiaridad de que a diferencia de la mayor parte de túneles ferroviarios o de metro en los que los trenes van en paralelo o van un tren o dos en paralelo. En este caso con 14 metros lo que se ha hecho es van en dos niveles. Un nivel superior y un nivel inferior. Y cada sentido va por uno de los dos. Y después tienen unas rampas para hacer los cambios pertinentes cuando es necesario. Son estaciones que están construidas a 45 o 50 metros de profundidad. Con un sistema de escaleras y de evacuación con ascensores muy potente. Y con unos pozos también de diámetros de 35 o 40 metros. Y esto es, aquí vemos el pozo. El pozo de la estación en fase de obra. Esta es la realidad. Aquí tenemos también lo que es el proyecto. Al ser los andenes no son muy anchos. Es un método que funciona sin conductor. Tienen las puertas, o sea, los andenes son absolutamente cerrados. Cuando se para el tren coincide la abertura de puertas con la abertura de puertas de andén. Y es hacer el intercambio de personas. Esto también es el modelo y esto es la realidad del túnel. Vale, más datos o más fotos de lo que es la estación. Esto es un edificio singular. Es un edificio administrativo que ocupará el gobierno regional de Cataluña. Una parte de él en la zona de Hospitalet, en la zona de la feria. Es un edificio que se ha hecho el diseño absolutamente BIM. La construcción también se ha usado la metodología BIM. Y lo más importante es que ya se está trabajando en el diseño del mantenimiento desde la fase de proyecto y de la fase de construcción. Y se está haciendo también a través del modelo. Por lo tanto, en este caso, será la primera obra en la que se harán las tres fases, digamos, en diseño, construcción y mantenimiento a partir del modelo. Y esto es una prueba piloto que se está haciendo de obra lineal. En este caso, la relación de un tramo de la C-17 en Centelles, es que también se ha hecho modelado BIM. Se han modelado, como veis, toda la carretera, los subsistemas, etc. Y se ha definido una gestión de datos integral, que después todo esto pasa a formar parte del fichero de datos de la Generalitat, de la Dirección de Carreteras, para la gestión posterior del mantenimiento. Por lo tanto, en este caso, también se ha aprovechado los datos del diseño para la gestión del mantenimiento. Aunque en este caso, el mantenimiento no se va a hacer en BIM, porque ellos hoy por hoy tienen un sistema basado en el sistema de información gráfica FIS y en principio aún no tienen del todo ligado. Pero sí que la información del modelo la extraerán y la introducirán de una manera automatizada en su base de datos. Y hasta aquí yo creo que hemos acabado.